Pues este es el primer formato que voy a hacer de análisis rápido. Tengo el guión aquí para contaros cómo me ha parecido la película de la planeta. Que la venden de bolleras porque saben que nos vamos a tragar cualquier película en donde tengan dos tías en pantalla, pero la verdad es que es de monjas. Lo bueno, la línea de insurrección que tienen con la analogía de la vida de Jesucristo que me parece bastante hardcore las escenas que ponen. Lo malo, todo lo demás. Las actrices son dos buenorras, una pequeña y una grande. ¡Qué diversidad! Nada de contextualización. Las mujeres están ahí como si reinara en el mundo cuando en la propia película se contradicen porque cuando un hombre dice que entra, entra. Cuando un hombre dice que se casa, se casa. Y cuando un hombre dice que viola, viola. Pero claro, tienen que vender a la mujer empoderada. Siempre que esté buenorra. Tampoco hay un contexto psicológico. Una chavala joven a la que su padre y hermano se han violado constantemente, le pegaban palizas, se escapa, se mete en un convento y se la tira como una zorra experta a la primera monja que ve. Y después se la folla, ¿eh? Inexperiencia. No existe. Igual que el rigor de esta película, que tampoco existe. Violencia gratuita donde la haya. Y no lo digo porque la época no necesite de violencia o incluso esta película pero no de manera tan espectacular donde a lo mejor corten media espalda y sea la herida que sea la sangre sale a borbotones. La exposición de los cuerpos desnudos de las mujeres es algo que me alucina porque no sale ni un culo, ni un pene, ni absolutamente nada de un hombre. Que no es que yo quiera ver algo así, pero me fastidia un poco que seamos muñecas de porcelana las que mostrar y admirar como algo perfecto. Sin pelos. La realidad es que es una película escrita y dirigida por dos hombres que está basada en un libro escrito en una mujer inspirado en una historia real. Pero el director sigue siendo un tío otero de 80 años dirigiendo una película de monjas bolleras. Conclusión. Todo es bonito o feo, pero espectacular. ¿Qué es lo que vende? Lo único que tiene de bueno es la historia, que es lo que está escrito por una mujer. Y mucha pasta en producción. Así que la peli está bien hecha y es mala.